Una mujer denunció que a su padre de más de 80 años de edad lo golpearon salvajemente en la meseta cuando iba a reunirse con compañeros de la iglesia, los vecinos de la zona de Cuenca 15 piden un transporte público para poder viajar hasta el sector de la meseta ya que dicen que son muchos quienes lo necesitan Era ser a partir de las 15 y 30 a 16 horas, se dirigió mi papá del sector Bessa Vista de Cuenca 15 hacia Colonia Nueva Esperanza y en el descampado de casi 2.000 y 3.000 kilómetros lo agarraron, le pegaron una golpiza de su pertenencia llevaba la Biblia porque él es cristiano y llevaba 50 pesos porque sabe tomar gaseosa, compartir algo con los hermanos de la iglesia entonces lo agarraron a esa hora, en pleno día iba para mi casa, después yo vivo en Colonia Nueva Esperanza ¿Se robaron, le pegaron? ¿Cuál es el estado? Lo golpearon, lo dejaron imposible de ver yo tengo acá en la foto de él, es desfigurado en la cara ¿Cuántos años tiene tu papá? Mi papá tiene 84 años y también cuando el señor que lo encontró, que apreció Sepúlveda lo pasó a dejar a la unidad 18 y no lo querían recibir porque no querían hacerse cargo después uno de mis hermanos habló con un policía y otro señor dice, ah sí, yo dejé el informe acá, ¿dónde está? En el tacho de Arsura, le dijo el otro compañero y estaba tirado entonces esa es la indignación que tenemos aparte hace años que venimos trabajando con el que era este concejal de Pelaza Laboro pidiendo que nos manden un transporte urbano por ahí, por la cuenca 15 porque somos muchos los que bajamos por ahí por motivos de salud para hacer un viaje de 3 horas que tenés que esperar la de la colonia y así se te complica la vida entonces optamos por bajar incluso yo misma, mi hermana todos sabemos bajar por ese lugar entonces ahora estamos viviendo en una tierra de nadie